La verdad es que cuando se hacen estas fiestas retro es una mezcla de nostalgia con buenos recuerdos y eso es lo que uno procura como DJ, pues retro, traer a la gente a esa época de la vida. Hay dos públicos, el público que vivió los 80 y el público que no lo vivió que lo quiere vivir con este tipo de eventos y es bien interesante participar en eso. Lo rico es que acá no hay competencia, sino venimos todos a pasar un buen momento, a hacer que la gente disfrute. Muy honrado, muy honrado de ser parte de este equipo tan profesional, es increíble, yo nunca había trabajado en 21 años de carrera ya, a nivel de espectáculo nunca había trabajado con gente tan profesional como Real Entertainment y bueno, es un honor de verdad para mí. Es un evento bien organizado, un evento donde hay seguridad, o sea, un evento donde el ambiente es agradable. Hemos escogido Galeno Beach Bar porque es al aire libre, al aire libre no hay sensación de fatiga, las fiestas amanecen, son las 7 de la mañana y todavía tenemos gente bailando y bueno, la gente disfruta eso, entonces la gente se sienta bien atendida. Un público exigente, un público al que tú quieres llenar de música y que la gente se sienta bien, entonces ese es un compromiso. La gente de Real Entertainment ha sabido reunir los íconos más representativos de la década de los 80 y los ha llevado al nivel que realmente se merece. Emocionado, emocionado porque cada fiesta es una experiencia nueva en el sentido que nos vamos renovando, vamos agregándole más atractivos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los jockeys, desde el punto de vista del mismo lugar, siempre tratamos de cambiar algo de manera que la gente se sienta súper contenta. El trabajo que venimos haciendo, la gente lo ha aceptado, le ha gustado, ha habido una aceptación muy positiva. Nosotros a través de nuestra página web del grupo Facebook Real Entertainment, también del grupo de Generación 80, de nuestro amigo Germán Alexander, para nosotros ha sido un termómetro recibir ese feedback del público y lo que hemos recibido siempre, los comentarios siempre han sido positivos, los montajes, el sonido, la iluminación, los jockeys, la música, la producción en general. A la gente le gustó y para mí es una gran satisfacción este trabajo. Este es un trabajo de producción de 4 o 5 días de montaje. Esto es algo que tampoco es improvisado, esto es algo ensayado. Nosotros cuando hacemos el diseño de la estructura, de las luces que se va a montar, de la cantidad de pantallas, nosotros sacamos el cálculo del peso para que la estructura no colace. Este es un trabajo grande de muchísima gente. En todos lados está la movida retro fuerte, pero Maracay como pionera siempre tiene que ir un paso adelante. Y aquí está Real Entertainment justamente dando la cara, y mejor imposible. Para que la gente brinque, baile y goce ya. Bueno, hemos hecho un trabajo que a la gente le ha gustado, de verdad que esa ha sido la satisfacción más grande para mí. Yo no me imaginé de verdad nunca que íbamos a tener tanto éxito como el que estamos logrando hasta ahora. Un gran éxito porque este es el mejor público de Venezuela, la República de los 80 del Estado de Aragua.